¡Hola amigos! ¡Nosotras los boricuas somos los más angolocos! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, unemos nuestras manos, recibamos con un fuerte aplauso a la reina de la bachata número uno, la mujer más joven en el billboard, pero quiero que se oigan los aplausos de aquí hasta Cancán. Unemos nuestras manos, recibamos con un fuerte aplauso, ¡ella es Leslie Gray! Cuando ve, princesa, nunca me ve jamás, no me nací, no me decís, eres tú. Sentí de momento, mis ojos se encontraron en tus sentimientos, ¡yeah! ¡Hola! ¡Hola! Pero va a ser corazón pro Day one Day one Pero va a ser corazón pro Day one Day one Pero va a ser corazón pro Day one ¡Toma sabiendo! That's right! You having fun? All right on the back I can't listen That's right! Me alegres amarte Ayudarte Y romarte con mil lucias I'm good But all the things like you do En verdad el amor No sabes el dolor No me enseñaste a seguir Nunca te enseñe Jamás aparecí Ya apareciste tú Y desde el primer momento Somos recordados De tus sentimientos Todas Y de ene Mi alma anda me cae Me hicieron descorso Quisiste conquistar Y antes de tus sentimientos Sabía que eras tú y yo Me resentimos de mi alma Me robaste el corazón pro Day one Day one Day one Me rompaste el corazón Yes, you and me Had me from day one Yes, you and me You had me from day one Yes, you and me And you wanna be there 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 Your face Me rompaste el corazón Day one Me rompaste el corazón Yes, you and me Had me from day one Muchas gracias!